De acuerdo a la noticia que está dando la vuelta al mundo en todo medio de comunicación, el hermano de Donald Trump, Robert Trump, a sus 71 años de edad, apagó su luz hace algunas horas, esto en atención a lo comentado por oficiales de la Casa Blanca. Si bien Robert Trump no era tan llamativo en atención de los medios como su hermano, es destacable sus aportaciones en la red social Twitter, en donde hacía mención de mensajes fuera de serie y misteriosos, lo cual ha despertado el ojo público, ya que hace pocos días su cuenta fue inhabilitada y donde internautas han rescatado presuntos tuits, los cuales eran dirigidos de manera certera hacia ciertas personalidades que están cobrando mucho auge en estos últimos meses, y los cuales posiblemente lo hayan llevado a su desafortunado desenlace. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para estar al pendiente de todo nuestro contenido. Conforme a lo especificado en medios oficiales de la red social Twitter, la cuenta de Robert Trump fue inhabilitada el día 14 de agosto de 2020, debido a supuestamente no cumplir con las normativas de origen de la red, pero en donde antes de cerrarse su cuenta, varios tuits fueron rescatados por diversos internautas, resaltando uno muy misterioso del mismo día 14 de agosto, dirigido a nada más ni nada menos que... A continuación, te mostramos documentado supuestamente por Robert Trump. Como se puede observar, el mensaje es directo y concreto hacia esta personalidad, dando a entender que Robert Trump conocía algo al respecto de los planes de la élite mundial, y no está nada fuera de serie, ya que Donald Trump como presidente tiene acceso a mucha información que posiblemente haya sido compartida con su hermano. Ante esto, es notable hacer mención que es un duro golpe anímico para Donald Trump y las elecciones próximas, ya que se conoce y se especula que su contrincante en el desenlace electoral, Joe Biden, se encuentra ligado a este grupo comandado por personalidades como... Es interesante que este supuesto último tuit de Robert Trump fuera esencial para bloquear su cuenta, ya que con el avance científico y las últimas noticias de Rusia, Estados Unidos y su grupo de élite se están quedando fuera del control del mapa mundial, y por lo que se ve, están tratando de establecer su mandato con medios alternativos. Conforme a todo esto, ¿qué opinas tú? ¿Crees acaso que el tuit en cuestión haya sido propicio del desenlace de Robert Trump? ¿Qué opinas de este grupo de élite que está intentando establecer su nuevo orden mundial? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal y regalarnos un like. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter, en donde daremos a conocer más contenido. Sin más por agregar, se despide Faro Reptiliano. Hasta pronto.